Muchos mitos, mucha desinformación, algunas fantasías, verdades a medias, mentiras, en torno a un tema que se relaciona con la sexualidad de las personas adultas mayores, los medicamentos. Que si hay medicamentos mágicos, medicamentos castigadores, medicamentos inspiradores, bueno, de eso vamos a hablar con quién, con la doctora Claudia Fuyú, médico-psiquiatra, que está con nosotros para conversar precisamente en una de sus áreas de especialidad, la sexualidad humana, la terapia sexual para las personas en general y ahora especializándonos un poquito en la conversación de la sexualidad de las personas adultas mayores. Hay muchos mitos en torno a los medicamentos, ¿no? ¿Cuáles destacarías como los más importantes? Mira, lo que yo diría, Prim, antes que nada es, de verdad, los medicamentos producen siempre este medicamento, este efecto sobre la sexualidad. Nos hemos dado cuenta que no. No. ¿No es tan directo? No. No. Y eso lo vemos claramente y los mismos libros y los tratados de farmacología, de medicamentos, lo dicen. Este, ¿por qué hay personas que, yo que soy psiquiatra, por ejemplo, un antidepresivo? Un antidepresivo, siempre hay que tener cuidadito de preguntar la sexualidad antes de dar el medicamento. Eso es bien importante. No lo hacemos porque decimos, este medicamento ahora resulta que el paciente tiene tal o cual disfunción y no habíamos preguntado si la tenía desde antes y cómo estaba su funcionamiento. Claro, claro. Entonces, hay que evaluar, esa es una cosa, ¿no? Hay que evaluar antes de dar un medicamento, que sabemos que tiene ciertos efectos sobre la sexualidad de los pacientes. Hay que ver si de verdad no los tenía desde antes. Desde antes. Y entonces, yo te puedo decir, los antidepresivos, que he trabajado mucho, que trabajo todos los días con antidepresivos, siempre les digo, a ver, además de que pregunto, si no lo hay, si todo está muy bien, les digo, esto pudiera tener una repercusión, pero no siempre la tienen, porque, por ejemplo, en un paciente que está deprimido, le damos antidepresivos, pero el paciente ya, yo creo que por su depresión, no estaba disfrutando tanto de su sexualidad. Y su sexualidad. ¿Y qué pasa con el antidepresivo? Lo que vemos más frecuentemente, empiezan a disfrutar su sexualidad. ¿Por qué? Porque se mejoran con el antidepresivo. Y entonces, no siempre es así, aunque con cierta frecuencia, vemos que medicamentos, que algunos medicamentos provocan alteraciones, sobre todo en los hombres, disfunción eréctil, algunos medicamentos, que ahorita podemos decir cuáles. Y en las mujeres, más bien es hablar de baja de deseo, algunos problemas de lubricación, pero sobre todo en estas edades ya, de que la mujer ha tenido también ciertas alteraciones hormonales, ¿no? Y regresamos a este punto donde el médico, la médica, juega un papel fundamental. La exploración ya tiene disfunción eréctil, o no voy a mantener mi apego al medicamento o al tratamiento, porque le culpo de algo que a lo mejor ya estaba desde antes. Entonces, es necesaria la exploración de esta situación de salud. Sí, eso es de lo que vemos más frecuentemente. El paciente, sobre todo los varones, en las mujeres, las mujeres a veces estamos mucho menos preocupadas por nuestra sexualidad, lo vemos así como algo de lujo. Pero el hombre, sí, cuando ve que empieza a tener alguna alteración, te digo, de tipo disfunción, ahora ya vemos a veces hombres que tienen problemas con su deseo sexual, pero entonces interrumpen el tratamiento. Y eso, pues es muy importante, porque así se descubrió, al revés, se descubrió precisamente los inhibidores selectivos de la recaptación de la fosfodiésterasa 5. Que eso es, ¿qué? Los famosos pastillas para la disfunción eréctil. Esas son las pastillas para la disfunción, para la disfunción eréctil, ¿no? Y entonces, porque los pacientes que iban a tratamiento de algo cardiovascular, del corazón, sí. Del cardiovascular, pues resulta que ahora empezaron a notar, pues que lo de cardiovascular seguían igual de mal, pero estaban mejorando su sexualidad. Y las esposas decían, decían, oye, no entregues los paquetitos que te quedaron de las pastillitas de los dos. Están muy buenas. Entonces, sí se nota cuando un medicamento está provocando alguna alteración, o por el contrario, pues como en este caso, de esos medicamentos maravillosos, elevó el disfrute de las parejas porque mejoró la función. Otras enfermedades, como en México hay un grado de diabetes muy alto, también de hipertensión arterial, entre otras, no lo sé, pero esas sí sé que son problemáticas. ¿Los medicamentos que se emplean para su control afectan el desempeño sexual? Sí, los medicamentos para la diabetes no tanto, pero tú dijiste algo que es muy frecuente, que se combinan la hipertensión con la diabetes. Y los antihipertensivos, los más nuevos no provocan tanta alteración, pero hay algunos que sí, los beta bloqueadores, por ejemplo, cuando combinamos con diuréticos, ahí se puede también alterar un poco el funcionamiento. Pero, ¿qué pasa? La diabetes provoca disfunción por la misma diabetes, por la misma enfermedad. La hipertensión provoca disfunción por la misma enfermedad. Entonces, decimos, bueno, tratamos de que si ya notamos que hay algún mal funcionamiento en el paciente, pues no dar ese tipo de medicamentos. En general, hay muy pocos medicamentos que producen. Por ejemplo, las estatinas en la hipertensión, las estatinas que son para el colesterol. Entonces, esas también que se dan muchas veces porque la hipertensión se combina con el alza del colesterol. ¿Esa combinación baja la actividad sexual? Pues el funcionamiento sexual, más que la actividad sexual. Pero hay una cosa que tenemos que decir, que mientras más actividad sexual, que eso es bien importante que todos lo sepamos, la actividad sexual no acaba con nada, con el funcionamiento. Al contrario, lo mejora, lo mejora, la mayor actividad. Claro, todo es como decimos, comer es importante, pues si debemos comer tres veces al día, está muy bien. Pero el tener una buena calidad y una buena frecuencia en nuestra actividad sexual nos va a mejorar cualquier cosa. Ahora, también una cosa que no podemos pasar por alto. Uno, la actividad, pero la otra es que los hombres no son solamente una erección y las mujeres no solamente somos abundante lubricación como para limitar la acción sexual. Creo que es la gran oportunidad de poder desarrollar otras estrategias. Claro. No, como terapeuta sexual lo sabes. Es que había un italiano maravilloso que trabajaba con gente adulta mayor, decía que la creatividad en el programa de vejez creativa, la creatividad con que tenían algunas parejas de inventar nuevas cosas, que no fuera el coito, que no fuera la penetración. Porque además muchas parejas ni siquiera viven intensamente esas actividades, la forma de actividad así y tal. Entonces, es la oportunidad que se da en estas edades de inventar otras cosas, otras maneras que nos hacen por supuesto que sentir estupendamente bien y disfrutar la actividad sexual. Exactamente, muy bien. Pues Claudia Fuyú nos come un poquito el tiempo, pero es un buen pretexto para volverte a invitar. En fecha próxima, muchísimas gracias por tus aportaciones, lo agradezco de verdad de todo corazón y a usted le agradezco que haya estado atenta a nuestra conversación. Hay muchos recursos para que podamos brincar justamente los problemas que a veces representa la sexualidad en la vejez. Ya lo dijo la doctora Fuyú, tenemos que estimular nuestra creatividad. Cada pareja irá inventando sus propios recursos, inventando sus propias estrategias, pero recuerde lo que constantemente nos recordó la doctora Fuyú, nuestra sexualidad permanecerá viva hasta el último latido de nuestro corazón. No se le olvide, hasta el último latido de nuestro corazón. Gracias, somos Vejes Creativa. Recomiéndenos.